En Tabasco del 2018 a la fecha se tiene una mortandad de 176 manatíes, las cuales se presentaron específicamente en los municipios de Centla, Macuspana, Jonuta, Paraíso, Centro, Emiliano Zapata y Balancán. Así lo informó la encargada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Tabasco, Mayra Cecilia Villagómez. Explicó que tan solo en lo que va del 2024 se han presentado 21 muertes de estos mamíferos, por lo que es importante continuar con las acciones para evitar la mortandad de los manatíes. En el 2018, que fue cuando se dio el evento de la mortandad, fueron los números de 53 ejemplares los que se registraron, el más alto en todos los años, de los cuales ya tenemos los registros bien establecidos, sobre todo con las ubicaciones, como bien se mencionó anteriormente. Si vemos en el año 2023, también tuvimos un incremento considerable, tuvimos 39 decesos. Al día de hoy llevamos 21 decesos registrados. Registrados significa que son verificados recientemente por la Procuraduría, en coordinación con los que ya mencioné. Tenemos que en total, lo que llevamos del 2018 al 2024, son 176 decesos. Cabe mencionar que dentro de estos atenciones a los reportes de varamientos, básicamente, no nada más hemos tenido o encontrado ejemplares muertos, también hemos encontrado ejemplares vivos. En los años donde mayormente se han presentado estos decesos, en todos los años desde el 2018 con lo que se tiene registrados, son en los meses de junio, julio y agosto. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.